Lo que se está realizando ahora es vacunación libre para menores de 18 años, lo que es de 3 a 11 años con Sinofar y de 12 a 17 años Pfizer. A estos se le pueden sumar las personas que tengan que realizar esquema o iniciar esquema de vacunación de mayores de 18 años, que ellos sí se pueden acercar espontáneamente. Lo único que no estamos haciendo el día de hoy, por lo menos acá en Esquina Encendida, es lo que es tercer dosis para adultos. Esas personas tienen que esperar ser turnadas para poder acercarse. Ellas no son vacunación libre, eso tienen que tener en claro porque no están dadas las condiciones para que sea así. Recordarle a los papás que se acerquen, que traigan agua, porque viene en una época de mucho calor, por ahí es mucha la demanda que estamos teniendo y necesitamos que estén hidratados los chicos por si tienen que esperar un poco. Gracias a Dios los papás se han puesto las pilas, por llamarlo de alguna manera, para poner en orden lo que es la vacunación de sus hijos. Que es lo que estamos pidiendo, que tanto los chicos como los mayores que todavía no se decidieron o por alguna cuestión no vinieron a realizar lo que es la primer dosis, que se acerquen porque tenemos vacunas y que las vamos a poder realizar. ¿Hay un número ya de personas que se han acercado a vacunarse desde cero con la primer dosis? Sí, el día de hoy ya llevamos 200 personas con primer dosis, o sea, personas que no han recibido ninguna vacuna COVID en lo que va de este tiempo, que ya casi un año que llevamos de vacunación y nos han querido acercar. Quizás lo ha incentivado un poco lo que es el pase sanitario, o se han dado cuenta que la única respuesta para salir un poco de estas situaciones es vacunarse. Desde las 8 de la mañana se acercaron muchísimos. Yo lo que dije hoy, las 200 personas son de primer dosis de adulto. Los chiquitos sí hemos tenido una respuesta inmediata, incluso los niños que están turnados ya con su dosis adicional. Solamente se acerquen los de tercer dosis con turno. A este vacunatorio o cualquier otro, eso es con turno. Vacunación libre que desde los 3 hasta la mayor cantidad de edad, si no tenés colocada tu primer dosis, podés venir y hacerlo en cualquiera de los vacunatorios habilitados, ya sea en la redonda o en la esquina encendida, a colocarte tu vacuna, que es lo más importante. Lo mismo pasa con la segunda dosis. Entonces, estamos priorizando la vacunación en menores entre 3 y 12 años y entre 13 y 18 para reforzar esa franja etaria, ya sea con Sinopharm o con Pfizer. Y bueno, el resto de la vacunación continúa con normalidad, con el turno que se tiene que respetar, respetar la franja horaria, sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay público que viene por primera vez, por ahí se junta un poco de gente debido a que hay mayor afluencia. Está demostrado que hay muy poca internación o muy pocos casos graves, a pesar de la cantidad de contagios que se vienen denunciando o que se vienen detectando, y eso ha despertado conciencia en la gente y se ha acercado masivamente a vacunarse o a vacunar a sus hijos. Eso es muy importante. Recomendamos que no tengan miedo, la situación es muy cómoda acá, tanto en la esquina encendida como en la redonda. Hay que tener en cuenta que mucho del personal, ya sea del voluntariado o del personal de salud, también está atravesando una situación de contacto estrecho, de contagio o de aislamiento preventivo, y por ahí podemos tener alguna demora. Pero el esquema de vacunación, la logística, sigue siendo muy cómoda y confortable. Me tocó la segunda, todavía no llegamos a la tercera, pero bueno, tengo a mis padres que lo dejé en la redonda, que están vacunándose, también hay colas por todos lados, así que bueno, voy haciendo un poquito, lo traje a ella, voy para allá, y lo importante es vacunarse. Yo creo que la gente también ahora que llega a la época de las vacaciones, que necesitan las vacunas, dicen hay que vacunarse, y lo hacen más por irse de vacaciones algunos, más que realmente por la enfermedad. Creo que tuvimos un largo tiempo encerrados, donde hemos sufrido muchas cuestiones económicas, y que eso también tiene que alarmarnos que hay que cuidarse, porque es un trabajo en equipo esto, no es que solamente los médicos y los científicos, sino que nosotros si no seguimos la línea de lo que ellos nos marcan, se cae todo, la economía, la sociedad, la salud, hay muchas cosas. Tengo 12 años. ¿Es la primera vacuna que te vas a poner? No, ya es la tercera dosis. ¿Cuál es tu experiencia? No, bien, bien, no me duele nada, las primeras dos no me dolió nada, vamos a ver ahora. ¿Te vacunaste por decisión propia? Sí, sí. ¿Hubo ahí presión por parte de los padres, tipo de insistir? Sí, o sea, la vacuna siempre, yo me pongo todas las vacunas, todos los años, entonces ya está, me la pongo. Contanos, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Victoria y tengo 7 años. ¿Te pusieron la primera vacuna? No, la segunda. ¿Y cómo te sentís? Re bien. ¿Te trataron bien? Sí, cómo que no. Todos tienen que saber que no duele la vacuna, solamente es un pichacito, es como un pichazo de un mosquito.